¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mule y vamos a divertirnos un rato con Guardian's Tale. Me apetecía volver a este jueguito, me apetecía, me quedé con una espinita clavada a la hora de jugar este jueguito y ya está, no hay más, no hay más. Me apetecía jugarlo, se me quedó ahí clavadito eso, porque se me borró la partida del iPad, no sé por qué, se me salió del usuario, no sé qué rollos pasó, y me fastidió, me fastidió bastante, no os voy a engañar. Así que nada, le voy a dar una oportunidad, espero que no me pase otra vez, vamos a tratar de pasarnos lo más rápido posible el inicio, estoy limitado por los muchos cafés que hay que tal, pero creo que al principio se conseguían bastantes para eso, la historia estaba bastante bien, voy a saltarme al principio un poquito, pero bueno, al final en mi canal de YouTube ya está el resto. Básicamente eso. A ver, a ver, a ver. Si nos despertamos... Duende loco, a ver. Debería tener la espadita, ¿no? Sí, tengo la espadita. Venga. El escudo de hierro. Me equipo eso. Y aquí detrás había algo más. Otra espadita. Y vamos a coger esas moneditas. Vale. Vamos allá rápido. Aquí creo que todavía no podía entrar, esto todavía no puedo. Vale. Esto se puede jugar con mando, pero no estoy seguro si con el de la Nintendo Switch puedo jugarlo. Sé que con el de la... Creo recordar que con el de la Xbox, algo que no tengo en este momento. Y ya está. Madre mía, ta ta ta. Vamos a conseguir esto. Vale. Necesito fueguito. Vale. Necesito fuego para esto. Y para esto. Y me lo voy a llevar para abrir eso de allí arriba. Y listo. Calisto. Y aquí me llevo esto. Vale. Bueno, creo que esto ya no lo necesito. Esto está... Al principio es fácil. Así que vamos a meternos por aquí. Conseguimos esto. Nos metemos por aquí. Vale, perfecto. Esto lo puedo apartar. Y esto no sé si lo había hecho la primera vez. Vale. Vale. Se baja eso. Puedo pasar por aquí. Y de donde salgo No me acuerdo de donde salí aquí Ah mira Conseguimos esto, vamos a meternos por aquí Ah, es algo Donde veía eso Vale, saltamos ahí y volvemos por donde estábamos Ah no No vuelvo por donde estaba A ver que me Da esto, no me acuerdo que me da Guante topo Anda mira Ah, fíjate Vale, he completado esto Si, vale, me había metido por ahí Vale, genial A ver Y aquí es por donde venía antes Genial Sigamos Por aquí Una trampita Eh, traición Vamos a ser buenas personas No nos vamos a unir a ellos A ver Ya le estoy dando A ver, a ver, a ver Ay, que mal Venga Vayamos por ahí Y tranquilo Esto con mandos Sería brutal De conseguir Vale Finiquitao Entramos Oh Oh, me faltó algo por conseguir ¿Qué me faltó por conseguir? No sabía que eso era el final, tío Subida de nivel Completado Que sí, que esto ya me lo sé, amigo Que ya me lo sé Que me das más Eh, quiero completar esto ¿Qué me falta por completar? A ver Un segundo Tengo que hacerlo de nuevo Pero no sé qué me quedo por conseguir Ah, me faltaron dos moneditas De estas Vamos a ver un momento Las moneditas Me faltó esto Ya está ahí Completado Se ha encontrado un pasadizo secreto Estupendo Vale Vale Esto fue lo que me faltó Ahora simplemente Es completar un momento Ya La historieta Y listo No me he acordado No me he acordado Esto se hace rápido Porque como Ya tengo El guante LTS Y en verdad Aún me falta Aún algo ¿No? Porque Porque esto de aquí Realmente ¿Cómo lo bajo? Para pasar por ahí Bueno Supongo que en otro momento Ya está La tercera estrella Que me faltaba Perfecto Vamos a ir al pasadizo Al pasadizo secreto Un bosque secreto Vamos para allá Aquí está Lo siento Princesa Entiendo la responsabilidad ¿Por qué se ve tan mal Tío? Me ha seguido hasta aquí Es hora de irse El sobre ¡Wow! Es que es nivel 30 Es que ni de broma Con estas armas Ni de broma Ni de broma Ni de broma Recibo mi premio Mira Esto no lo quiero Aquí vamos Me he conseguido Ya subiré de nivel Y ya vendré a por esta Y aún soy nivel 2 Venga amiga A ver Conseguimos ahí Bastantes Cositas Esto es de Transición Así que Vamos a ir rápido Ah Pero yo quiero luchar Contra estos Le pillamos Por la espalda Ah Pero aquí no me dan nada A ver ¿Qué dicen estos? Por favor Déjame Deslansar Arriba Nada El otro mundo Y esta hay que romperlo A ver Aquí Perfecto Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 Ni me ataca Ni me ataca Ni me ataca Vale Fácil Me equipo Eso Yo siempre me voy Equipando todo Vale Ya hemos llegado A la fase 2 Esto ya me lo había hecho Vamos a subirnos Esto al máximo Nivel 8 Bah Tampoco es mucho Esto todavía no puedo Así que Nada Vamos a abrir este Que tengo Por ahora Tengo cafés de sobra Así que Tengo un móvil Es verdad Lo del facebook Es raro Ah mira Y ella subió A nivel 6 Ojito Vamos a ir primero Hacia abajo Conseguimos esto Mira Aquí es por donde Antes Estamos en la misma Zona del mapa De antes La coronita Esta Que Un anillo Vale Esto es lo que vimos Antes Aquí ya estuvimos Y esto Si lo golpeaba Me daba A ver Me daba Me daba Me daba Un rollo Para jurarme Me gustaría jugar A esto Con Con Mando Sería brutal Esto quemamos Por aquí Se le quema Todo Va a explotar eso. Ah, tengo que estar rápido. ¡Ostras! Ah, vale, tengo que ir por el otro lado. Bueno, bueno. Me ha hecho un poquito de daño. Sí, vamos a curarnos aquí. ¡Ya está! No hay más. Todavía no quiero saltar. Sí, vamos a saltar, pero vamos a saltar aquí. Vale, quiero todas las moneditas, entonces hacemos estas idas y venidas. Y listo. Una espada nueva. ¡Tómale! Ya tenemos la habilidad secundaria. Vamos a coger esto, vamos a subir por aquí. Vale, estoy tonto. Ahí, y vamos a entrar por esto, que supongo será para conseguir las otras que dejamos ahí atrás. Efectivamente. Bueno, nos hacen dar un poquito de vuelta. ¿Estas se podían coger? Ah, pesa demasiado. Todavía no tengo... Sí que se podían coger, pero creo que necesitabas algo. Vale, sin hacerme daño. Vamos a ir por aquí. ¿Me he dejado algo por aquí atrás por investigar? Yo creo que no, ¿no? No, yo creo que no. No había aquí más mapa, no. No, 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 no. Genial. Me faltan los orbes amarillos. Aquí era para curarme. Ahora mismo no necesito. Vamos a ir por aquí. Es verdad, el perrito este. Este estaba guay. Nos ayudaba bastante. Y se le podía mejorar. Nada, se escapa. Que la primera vez, no sé qué había pasado, o que no había sido capaz de... de esto. Y se me escapó. Y pensé que era por tal, pero resulta que sí que se tiene que escapar. ¡Ay, mierda! Le doy al botón que no es. Mira, ahí hay uno amarillo porque está eso brillantito. Aquí está. ¿El amigo en llamas? ¿El guerrero en llamas? Vamos a ver. Les matamos ahí fácilmente. Yo creo que me he dejado algo ahí atrás, ¿no? Pero bueno, si es por aquí. Vale. Vale, vale, vale. Ahí hay un par de monedas. Y ahí podré llegar... Pero por ahora no. Ay, qué pesada la cantante esta. Vale, vamos a conseguir esas moneditas que nos faltan ahí. Y aquí tenemos que saltar aquí. Rompemos esto. Rompemos esto. Conseguimos estas dos. Y nos quedarán tan solo dos. Así que... Son... Un poco caquita. Pero nos ha tocado dar esa... Ah, mira, por aquí para arriba también había algo. No me acuerdo qué era. Ah, mira, el orbe. Es verdad, aquí los hermanos nos contaban una historia. No era relevante. No nos daban nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Buen chaval. Venga. Vamos a conseguir esto. Ya tengo tres de tres y solo me faltan dos moneditas... moradas. Que ya, si puedo, lo dejo todo hecho. Y esto, ¿qué? Que me había olvidado de esto. Me había olvidado de esto, güey. No había dado cuenta. Y otro pasadizo por aquí. Y habrá que hacerlo después. Ya está. Hechito. Supongo que de camino al final ya estarán las moneditas que me faltan porque solo por dos moneditas me he recorrido ya todo el mapa otra vez. Tendré que hablar con esta. Has descubierto tu ubicación de pegote. Vale. Perfecto. Crema de pegote. No me acuerdo que hacía la crema de pegote. Y aquí están las dos que me faltaban y hemos terminado con todo. Sí, lo estoy empezando. Lo había jugado en su momento pero se me fastidió la grabación de la partida guardada y por eso. Estoy, ya ves, al principio de todo. Vamos a hacer esto. A ver si puedo rapidito. Vamos, vamos. A gritar esto. Deja esa tirada. ¿Qué tal? Da well. Esta vez no puedo hacer nada con ella. Ah, que este no murió. Ahí está. Bienvenido a la comunidad. Yo empecé hace unas dos semanas. Es un juego muy bueno. Sí, sí, sí. Ya te digo. Yo creo que me llegué bastante lejitos. Está en mi canal de YouTube. Pero digo, mira. Es un juego que me moló. Le quiero dar una segunda oportunidad porque realmente me moló. Me gustaría jugarlo con mando, en verdad. Es más cómodo que con el iPad. Metería menos la gamba. Creo que no necesito... No. Ahí estamos. Sí, sí, sí. Pero que está guay. Estos no me dicen nada. El pegotillo este, pesado. ¡Eh! Anda, mira. Lo matamos enseguida a este orco... A este ogro, perdón. Perfecto. Pero es que estoy con el iPad. No sé si se puede conectar el mando de... de la Nintendo Switch al iPad. Tengo que buscarlo. Tú sabes si se puede. Eh, 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 amigo. Yo lo vi primero. Ajá, lo ven, sí, bien. Y ahora me convertí en pegote o algo así, ¿no? Hacía algo que me convertía en pegote o... Tengo que usarla así o así. Se da la Xbox. Tengo el de la Play 3. Es un pegote o un pegote. ¡Olé, hasta de pegote venza a todo el mundo! Mirad los mini pegotitos. No me acordaba de esto exactamente. ¿Está este juego en PC? Yo pensé que solo era de... de... dispositivos móvil. Ah, vale. Un emulador. No... No me gusta jugar con emuladores. Si es dispositivo móvil, es dispositivo móvil. Vale. Esto ya está todo completado. Vamos a abrir esto. ¡Ey, mierda! Y listo. ¡Vamos! Completadito esto. Completado. Y ahora vamos a este pasadizo. No me he fijado cuántos... cafés nos quedan. A ver esta. No me acuerdo. A ver si estoy echando una siesta. Vamos a molestarla. ¿Qué pasa si le insisto mucho? Venga, Chronicles of Heaven. No recuerdo haber hecho esto. Aceptamos. Mira. No sabía que había que hacer esto. Hola, qué bien. Nos ponemos esto. Y ahora creo que voy a subirme de nivel al máximo. Pues creo que la otra vez no había hecho esto. Creo que la otra vez no la había hecho. A ver, vamos a coger más experiencia con este. Es que con nivel 15 no me puedo enfrentar a la de nivel 30, tío. Recibimos café. Me viene bien. Desafío. Recibimos gemitas. De Nobel. Recibimos esto. Y ya está. Vale. Contenido extra todavía no puedo. No, esto ya está. Vale. Por ahora creo que no puedo hacer nada más. Vamos a iniciar esto. Llegaste a tener a esta. ¿A cuál? A ver, tuve muchos personajes, ya te digo, eh. Que avancé mucho en este juego. Avancé muchísimo en este juego. Tadadadam. Tadadam. Tadadam. A ver, esto va así, un nuevo escudito, eh, güey, vamos a romper eso, aunque creo que no tiene nada. Anda, mira, una monedica. Es uno de los mayores sonadores del juego, con su arco, así que te lo recomiendo. Pues no estoy seguro de haberla tenido. Yo te ayudaré, tranquila. Vamos a darle lo que le corresponda a la niña. Niña, esto es tuyo. Ahí tienes, misión completa. Genial. Soy una buena persona. Que no, que no llegue a tener... Eso. Ah, mira. Mi compañera mató. No hay nada que venga bien por ahí. Luego tengo que ir a por ese arco. Aunque yo soy más de espada, eh, que de arco. Venga. Te agrego, si en algún directo haces modo cooperativo, me uno a tu partida. No sabía ni que tenía el modo cooperativo esto, la verdad. No conozco a nadie más que lo jugase. Pero bueno, tú vas muy subido de nivel ahora mismo, entonces no creo que sea interesante ni para ti ni para mí. Vale. Tengo que seguir avanzando. A ver, por ahora es que, claro, voy muy sobrado porque me he subido mucho el nivel. Quiero subir más rápido, a nivel 30, para enfrentarme a la tipiña esa. A ver, vamos a hacer esto de aquí abajo. Cojo también esas moneditas que había ahí. A ver, vamos a bajar. Ya que estoy y cojo las moneditas, ¿no? Me dan experiencia. Por aquí no. Por aquí no, eh. Ah, vale. Ya decía yo. ¿Cómo no va a ser por aquí? Uh, yo encima tengo esto también. Vale, ya. Puedo saltar aquí, conseguir estas dos y ya puedo subir ahí, conseguir mi arquito. Que ya te digo que a mí el arco no me va mucho, eh. Ah, la han puesto hace unos días. Pues guay, entonces. No, no me voy a poner el arco. Vale, me faltan los orbecillos. Amarillos. Por aquí no tengo nada para ir. Para abajo yo creo que ya lo he hecho todo, así que nos toca para arriba. Vamos primero a la izquierda. ¿Esta qué quiere? En camazón. Vale, mercenario. Gracias, colegui. Vale. Eh... Un orbecito. Moneditas. Que ya me quedan tan solo cinco. Y un orbe. Nos metemos por aquí. Ah, llegamos a esta parte de aquí. Vale. Tum, turum. Alto, alto. Se cae ahí. Vamos a conseguir esto. Eres tú, GPZ. Me han dado la... Venga. Vamos a dejarlo. Lo torturamos. No, vamos a ser malas personas. No, vamos a torturarlos sin piedad. Me bajará un poquito lo de ser buena persona. Pero bueno, a veces es necesario. ¡No! No quería salir. Se me ha ido. Se me ha ido por completo. No he conseguido... No he conseguido todo, tío. Vamos a volver a este. Entramos. Que me faltan moneditas, tío. Por aquí no... No creo que haya nada. Me faltan tres moneditas, eh. ¿Dónde están mis tres moneditas y mi orbe? Tiene que estar en alguna... En algún rollo de estos. Anda. Míralo donde estaba el orbecito. Pero las tres moneditas ni me suena, eh. Quiero dejar todo completadito. Que ahora mismo no tengo prisas. No sé dónde pueden estar, eh. No creo que esté... Moviendo esto, ¿no? Aunque cosas más raras han visto. Ahí no estaban. ¿Por aquí hay algún pasadizo o algo? No me suena. Yo creo que rompiendo esto, no. No. Como sea algo sencillo de... De aquí de no haberlo investigado. Me va a dar un perreque. Es que no... No parece como que haya nada oculto. Estas son las moneditas. Un este espon 67% ¿ Education a este escondido? No para qué. Vale, en esto nada Ahí arriba nada Ya las conseguí Haciendo esto no creo Porque esto es solo para curarme Ah Estos de aquí Que no he investigado bien No he investigado todo bien No he investigado eso bien Y claro Vale, pues ya estaría Están ahí las tres Cuando me metí por aquí No hice esto de aquí arriba Asomarme Ya puedo irme Ya puedo irme Pues ya estarían las estrellitas El orbe inicial Sí que me faltó Por un momento pensé que a lo mejor él estaba ahí Pero bueno No se dio el caso Ahora sí que sí Ya puedo irme Con las tres estrellitas bien puestecitas Y no Vamos a hacer esto de aquí A ver Cuánta experiencia puedo aumentar No llego ni a un nivel Tengo aquí Recibimos esto El trabuco El trabuco El trabucaco Vamos a hacer esto Tengo 108 de café Así que A ver ¿Quién eres? He venido a echarte Tengo aquí Tu Tengo survive Tengo Tengo vida de sobra Hay bastante más nivel Muerta Me da bastante experiencia Puedo ir por ahí Y abajo por aquí Pero es tan hábil Tómanse en serio Vale, ahí vamos Perfecto 300 A ver qué más me dice Los voy a cazar a todos Vale Cofrecito Que nos llevamos No, no voy a llevar el arco Y terminamos Abrimos esto Y ahí vamos Aquí vamos Perfecto Esto es un mero de transición No hay más que conseguir experiencia Gracias Gracias Eso es un retención Vale, perfecto. Por aquí no hay ninguna sorpresa, vamos a continuar, así me gusta, muérete, no hay nada de sorpresitas por aquí, y llegamos. Estupendo y maravilloso. Recibir todo, martillo vigorizante. Vamos a iniciar esto. ¿Eh? ¿Qué es esto? Equipar pertrecho. Vamos a poner este. Aumenta el ataque. Y vamos a esto, venga. Volveré tan rápido como pueda. Pues perfecto, la reina ha dejado el grupo. Uy, un jamoncito. Ah, porque se viene el perro al equipo. Nivel 13, ¿eh? ¿Qué pasa? Nunca... Nunca, nunca se te puede conseguir aquí, por muy rápido que le des. Dos... Cinco, ¿eh? Elfa enfadada. Por aquí huele a hueco. Jejeje. A ver, entiendo que eso todavía no lo puedo romper. No tengo las zapatillas para llegar. Necesito las zapatillas de tal para poder correr más rápido. De eso sí que me acuerdo que hay como que ganarle. Por aquí no hay nada. Por aquí arriba sí. Pero no tengo falta una llave. La velocista, aquí tenemos a la velocista. Y ahí está la llave. Vamos a quitarnos esto. Venga, loca. Aceptar. Necesito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, a ver, a ver, a ver. Tenía que hacer... Tenía que hacer otra cosa antes, ¿no? Supongo. A ver, si quito esto. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué hay por aquí? Un cofrecito. Sospechoso. Ahí va. ¡Ajá! Estos mueren rápido, que es nivel 11 y nivel 13, mueren rapidito, mueren rapidito, yo soy nivel 18 creo, ahí está la zapatilla B2. Vamos a hablarle, nos lo curará, si el jamoncito ese rico que vimos antes para curarle. No llego a la zapatilla veloz. Me despierto. Toma, garrotazo. Las zapatillas, tenis de Pegaso. Ole, que rápido corro ahora. Vamos por aquí, vamos a abrir este cofrecito y vamos a llevarnos la espada de bronce. Vale, no hemos conseguido un enorme amarillo. Oh, no viene. Nos ponemos tristes. Que si que viene el perrete. Se une el plantel. Vale, vale, vale. Lobo guardián. Aquí tenemos. El lobito rico. Vamos con esta que le vamos a fundir ahora. He, je, je, je. Tratamos un dos guay. Vale, subimos ahí un poquito. No puedo ir rápido. Porque si no, no llego a la... A la esta. Vale, esta va aquí arriba creo, ¿no? Pero antes de esto vamos a ir al otro botoncito. Que supongo que me dará el unicorn B. El botoncito lo pulsamos. Me da tiempecito. Unas garritas. Vamos a ponérselas. ¿Y esto se puede romper? No. Vale. Conseguidito. Vale. Un nuevo sitio al que ir. Ogros famélicos. Je, je, je. Vale. Descubrimos aquí todo el mapa. No hay nada nuevo por aquí. Vamos a ir por aquí. A ver, pero por aquí teníamos algo. Si esto es la salida... No responde. No responde. Por ahora vamos a dejarlos ahí. No quiero salir. Me faltan dos moneditas. Antes de dejarlos salir... Vamos a ver el huequecillo este. Para esto necesito esto. Vale. Nos faltará el orbe. Y eso aquí. Ay, qué burro. Efectivamente. 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 Caperucita Roja. Caperucita Roja se había unido a mi plantel en su momento. Vamos a continuar. Aquí están. Tengo que volver para atrás, ¿en serio? Él puede salir por aquí, pero yo no. Vale. Pues ya está. Hecho. Vamos a sacar a los maleantes esos de ahí y ya está. Le sacamos, ¿no? A los maleantes. No me voy de la historia sin sacarles. Sé que me engañan, sé que me mienten, pero bueno. Vamos a seguir. Las tres conseguiditas. Conseguido, conseguido, conseguido. Vamos a subirnos el nivel. 21. Completado. 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 Mira, todavía no voy a invocar esto. Pago diario. Pago diario. ¿Qué es esto? Vamos a recibir todo. Abrimos. Vale, aquí tengo que abrir dos cofres. Vale, aquí tengo que abrir dos cofres. Vale, nos da un poquito de experiencia. Genialítico. Vale, por ahora vamos a ver si hay algo aquí. No hay nada. Vamos a conseguir esto. Perfecto. Se lo ponemos. Perfecto. Buena experiencia. Buen horito. Me gusta, me gusta esto. segundo cofrecito, más horito. Vamos a ponerle esto. Y hemos terminado. listo. listo. listos los ogros famélicos. Nivel 22. Nivel 22. Vamos con esta. Ay, que perrucita roja. Vamos a ir un momento por arriba. ¿Por qué me pones cero DPS? Ese. Eso todavía no está abierto. No sé si me va a dar alguno de estos. Ah, porque se entra por aquí, tío. Se entra por ahí, wey. Tómalo, anillaco. Anillaco, 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 eh. Por ahí no podemos. Vamos por aquí y vamos por acá. Vale. Vamos a investigar todo bien. Por aquí tiene pinta de que necesitamos un algo. Eh, jejeje. Es la manera rápida. Para mí la rápida no me va. Yo quiero enfrentarme a esos y a esos. Quiero enfrentarme a todos. enemigos. Así que... Vamos a por ellos. Que quiero la experiencia. Quiero la experiencia. Subir de nivel. Y vamos por el otro lado. Por el otro lado creo que no hay enemigos. Me quiere sonar. Efectivamente. No hay enemigos. Pero bueno, lo dejamos hecho. Que no pasa nada. A mí me gustan los enemigos porque me dan una experiencia. Ahí está. Por aquí no hay nada, ¿no? No. Hemos conseguido todo, pues vamos a salir. Conseguimos la estrellita que necesitamos. Uh, a por... A gastar orbes, eh. Vamos a por ello. O sea, hay que completar todo. Y si... No podemos ayudarles, entiendo. A lo mejor puedo ayudar a esta, pero tampoco. Y si te ocurre moverte... Aaaaay... Se ha escapado por tu culpa, encima te has colado en mi territorio. Pero esta niña... Eeeel... No le pagues. Vamos a pelear. Porque no tengo tampoco, eh. No tengo una escena del enemigo, si quieres tomarme. Me tirará tu, diga. ¿Cómo te gusta esto? Si no hace nada No hace nada ¿Y este? La derrota de cabrón Venga, no me rayes Venga, no hay problema Y se une a nuestro plantel la caperucita roja Venga Elvira Oye, 3000 de experiencia No es malo Vamos a dárselo todo al personaje principal A ver cuánto me quedo Conseguidito Completado Y vamos a darle aquí Experiencia Nivel 25 Completado Completado ¿Qué tengo que hacer? No voy a hacer esto ahora Vale Puedo intentar Vamos a recibir esto Puedo intentar Vencer a esta Porque ya tengo Ah, bueno Espera, espera, espera Esto de grieta que era Ah, esto era para mejorar Es verdad Mazmorra de recursos Quiero de experiencia Ahora mismo Venga Vamos a hacerlo ¿Para dónde era? Para arriba Vale Vale, por aquí Vale Vale, el Minotauro El Minotauro De boss De boss De boss De boss De boss Vale Es nivel muy bajo Es que ni me voy a preocupar Porque Es nivel bajísimo Somos dos De nivel 25 Y 15 Así que Paso mil Es nivel 10 Experiencia por un tubo Me da 3000 4000 Salimos Salimos De esto Pero vamos Vale Con esto Había una que era diaria Nivel 28 ¿Esto qué? Recibimos todo Había una de estas Claro Pero me gasta Vale ¿Por qué no lo tengo? Ah, vale Esto ya me acuerdo Esto es lo que Perfecto Perfecto Las piedritas Y aquí ¿Por qué no? Ah Todavía está Se abre Cuando se completa El mundo 1 Vale Vamos a entrar En este Nivel 20 ¿Cuánto tiempo me ha quedado? Ah, sobrao 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 Sobradísimo 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 Salimos Y vamos El del nivel 30 A ver No sé si he conseguido No he conseguido más experiencia Esto Esto que Confirma Eh Grieta Vamos a hacer Este del despertar No Este no lo creo Que lo consiga Pero bueno Por intentar Lo que no quede Nada Esto es nivel 30 Esto es ni de broma Nada Es que ni de broma Soy nivel 28 Y Ni de broma Bueno Algo hemos Algo hemos Conseguido Nos han dado ahí Eso Y ya está Vale Esto por hoy Mazmorra de reducción Me pide café Pero yo prefiero Pasarme El mundo Vale Vamos allá Completamos Y esto que Recibimos todo Genial Vale Pues Vamos a pasarnos Esto Vamos a pasarnos Esto Mejor La otra Esto que Vamos a ponerle Esto Vamos a ponerle Una cartita Y Esto no tengo Nada para él Nada Del despertar Del despertar Ah Es verdad Estaba esto También Espera 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 Y esta puede ir mejor Esto Esto Le ponemos Esto No tengo No tengo Nada mejor Esto Para ella Y Y De esto Que yo tengo algo No Pero yo creo que voy bien Con esto Es que esto Me ocupa Las dos manos Eso me raya Un poquito Vamos a poner Aquí Y vamos a subirnos Yo creo que El ataque Vamos a empezar Completándonos Esto Que había que Completar Muchas De estas No me acuerdo Que había que hacer Había que luchar O algo así En lo que acabo De hacer Para mejorar El resto Del Del mapita Este Del esquema Ah vale No tengo Completar Completar Del centro No Completar Del centro De esto Ah Me falta Ahí Porque le he gastado No del centro Pero bueno No pasa nada Vamos mejorando Sabido Esto Nada Y sabido Solo le falta Esto Que pena Me hubiese gustado Ya Completarlo Pero bueno Vamos a dejarlo así Y vamos Con esto A ver Vale Esto es solo Transitorio Por aquí arriba No hay nada Seguimos Para abajo Me dan ahí Un poquito De experiencia Ya voy a llegar Casi al nivel 30 Ya podría Enfrentarme A la chica Esta Yo creo Entre las armas Que ya Hemos conseguido Primera transición Confirmamos Confirmamos Completa Completa Mira Me han dado Más Más energías Aquí Expansión De nivel Vale Por cada Esto Vale Luego ya es Mejorar Al resto Así que Por ahora Vamos a mejorar Al pequeñín Y antes De iniciar Eso Vamos a hacer Esta Que pasa El capo Lo siento Princesa Patatín Patatán Ahora esto es diferente Amiga Antes era Nivel 2 Cuando me enfrenté A ti Es que no me hace Ni nada Y me da Buena Buena Experiencia Increíble No obstante Y se pira Oh Mama No es No es male 1290 De Experiencia No le male ¿Qué quieres que te diga? Vale Con esto No nos va a quedar Nada Traspendiente Nos Cambiamos De atuendo Ojito Vaya Vaya Atuendito Este El capo Gracias por ese follow No sé por qué no saltó la alerta La verdad Ah ¿Por qué las tengo quitadas Las alertas Sin querer? No sé Porque Las debí de quitar Sin querer Vale 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 Vamos a subir Guachaval La del nivel Que va a subir Este Al nivel 20 Nada Pero que nada Vale Vale Pues prácticamente El mundo 1 Va a estar Hecho Porque tengo 74 Menos Estos 15 59 Yo creo que En vez de Sí que me puede dar Sé invocar Sé invocar Sí Solo que ahora mismo No No he querido Estoy en el mundo 1 Ya lo he jugado Es que ya lo he jugado Realmente ya lo he jugado El juego Simplemente Que se me borró La partida guardada Y le estoy dando Una segunda oportunidad Como me vuelve a pasar Lo mismo Pues sí que ya Le van a dar Bien por el fly Conseguimos los trocitos Conseguimos esto 1 de 3 No hay ninguna Pasadizo secreto Tenemos 2 Nos falta un tercero Así que Nivel 11 Tú me vas a hacer Algo a mí Pero si somos Nivel 30 Hombre Estamos Nivel 30 A ver Vamos por aquí Conseguimos el último Trozo ¿Y este qué? Se ha ido la señora loca Vale Uh, ahí está El armita rica Vale Vamos a conseguir esto Una misióncita Secundaria Tienes pinta Venga Rituanes Demonoth Vale Yo empecé a jugar Ayer Y ya tengo A un error Creo que De 5 estrellas Esa es la parte Menos Porque Nos rompía La espada Por aquí Vale Tendré que llegar Por algún otro lado Tendrá que haber Un pasadizo Ni me atacan Ni me atacan ¿Por qué no me atacan? Vale Ya tengo Me fue ¿Por qué no me ataca? No entiendo No No Espada Maestra Pero si no es Nivel Pa' mi No soy Nivel Para mi Fua Es que es brutal Esto Perdón Perdón Se ha roto Ya Ya Perdón Esa musiquita De celda No hay necesidad De culpar A nadie Disculpa Ta 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 Hola Cañón láser Tómalo A ver A ver Busca El herrero Vale Pero me faltan Aún moneditas Porque tenemos La llavecita De ahí Da un hachazo De mala manera Nos faltan Diez moneditas Pero claro Tengo que ir Al otro Esto ya está Vamos a poner esto Que ya tengo Las tres partes Este no me acuerdo Que me daba No, atuendo de gato No me No me interesa Que tal Is Rosel No hay ningún Tal Muchas gracias Por ese follow No temas No te haré daño Esta vez Jejeje Ya me acuerdo de esto Rose Rosemary Ah, vale Ya me acuerdo de esto Ya me acuerdo de esto Esto era muy fácil Lo hice muy fácil No sé si es muy fácil o no Pero lo hice muy fácil En su momento A ver, a ver, a ver Aceptamos Aceptamos En la pezada I'm going through Four walls Ah Bien jugado Bien jugado Contra estos No me puedo enfrentar ¿Verdad? ¿Por qué no me atacan? Ha pasado algo Por lo que no me atacan Tío Hay algún bug Vale Ya hemos conseguido todo Ya podemos Irnos de aquí Conseguido 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 Vale Estupendo Vamos primero Completado La torre Pero ahora no Ahora no es momento De la torre Abro esto Que me quiero gastar los cafés En lo que me tengo que gastar Los cafés En lo que hay día Ah bueno Pero espérate Batería Vamos a ver aquí La batería Un momento Vamos a enchufar esto Aquí Cancelar Cancelar Continuamos Quiero meterme Primero por aquí Vamos a dañar Para todos estos Para todos estos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hacia el otro lado Amigo ¿Cómo adiós que me pase eso? Tótem Vale Entonces voy a ir Un momento para atrás Si tengo que ir por ahí Mirad Lo que tenemos aquí Un cofrecito Que me da Orito Unas garras Si las garras No quiere equipárselas El lobo Eso no mola Wey Trataré con el traductor Te lo agradezco No hay ninguna sorpresita De caminitos Ocultos Tengo que traer Un conejito Y esto que No puedo hacer nada No puedo romperlo Se nos abre esto Y el último De los cofres Vale ¿Cómo te gusta el juego? En mi opinión Es una de las mejores Está muy guay A mí me gusta mucho I like it Es una de las mejores Estaba por la vida A mí me gusta La nueva En esa En esa Última En 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 나� En 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 I lost the other play game. Vale, ven aquí. Este era fácil. Era ir sin miedo. Mierda, no, no. Thank you. Buah, esto lo había hecho muy fácil la otra vez. Mierda, hay que ir por el otro lado. No necesitas aparecer en sus ojos. Ya. Ya, ya, ya. Esto era fácil, fácil, fácil. Uh, 6.000 de experiencia, ¿eh? Ya está. No necesito hacer nada más. ¿Cuáles son? Eh... 13, 23, and 12. I have only 3, 3 heroes. I start the game the other time today. Vamos a ver. Vale, esta es una de la transición. Vamos a hacerlo rápido. Es que le pego unas palizas. No te preocupes. Eh... Mierda. Aquí creo que no hay ningún... Ningún rollo oculto. No, ¿verdad? Aquí no hay nada. Y ya está. Vale, no me queda nada ya para el nivel... Para el mundo 2. Pues... Pues el mundo 1. Pues va a ser en unas 2 horitas. No... No le vale. Vale. Eso fue divertido. Wow. Ah, aquí necesitaba una capa o algo así para hacer lo que me pedía este. No le vale. No le vale. También le vale. Vale, pero había una misión de hacer como ellos, para que no repites mis errores, te pasas de confianza a cien veces, ir al mini-pump, ir al server del entorno, si, 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 I know it, ahora voy a coger ya esto, rifle de energía, Yes, of course, can follow me on Instagram. Vale, este te dice nada más. A ver, otro orbecito, a este que teníamos que hacerle, vale, ahí está. ¡Vampira a la fuga! Por aquí hay otro caminito, no, parece que no. Vamos a curarnos. Tampoco hace tres meses en mi juego favorito, son todos chinos, bueno, no, no, no os entenderé pero no salen junto, thank you, thank you. Tengo que hacerlo rápido, ¿no? Vale, nos da el lorito, tenemos todo, tenemos orbes, moneditas y demás, así que guay. Conseguido al 100%, pero creo que nos falta una misión por descubrir, seguro, yo creo, eh, estoy casi seguro de que me falta una misión por descubrir. Estoy casi, casi, casi seguro. No, no voy a mejorar esto todavía. Y el despertar... Están todos despiertos... Vale. Hecho. Vivo en Ucrania, mi nombre es André y tengo 15 años. Perfecto. Evolución heroica. Vale. Vamos a hacer esto. Nice to meet you. Vale. 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 Buah, es que es brutal esta espada, eh. ¡Brutal! Joder, macho. Ahí. Lo que me raya... Es este. Vale, uno de los cofres está aquí. Un martirillito. He cogido, ¿no? Se coge solo. Sí. Vale, voy a volver hacia atrás. Porque me faltó un camino por ver. Este caminito que me va a llevar a donde... Vale, aquí está el otro cofrecito. Cofrecito número 2. Y luego ya es... Supongo que me quedará solo terminar. Hacer el recorrido y listo. Vale, me quedará eso de ahí. Gracias, por fin. Yo también puedo descansar. ¡Claro que sí! Eh... Where? Instagram, Twitch... Twitch, I don't know. In game... I don't know. Wait a moment and... I... Looked this. Eh... Mapamundi... Turuturum... I... I... You... No... I... I don't know, no te lo cuento, salió. Vale. Joder, mucho, mucho. Nos da. Ahí, venga. Mejora resistencia. Foro, bazar, invocar, gremio. Invitar. I don't know, eh. No. 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 Vamos, 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 termina de descargar esto, pesado. Vale, pero ahora no voy a entrar. Ah, 5 de 5, 0 cafés. Pues... ¿Puedo? Está bloqueado eso. Voy a probar. Nivel 20. Son de estos de contraataque. No soy muy efectivo frente a ellos. Es no tan bueno. Ok, 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 ok. Eh... Aventura... ¿Pase guardián? ¿Cobrar todo? Vale, pues mira, al final tengo... jajaja esto de sobra wow vale y vamos aquí como vais sobraos de nivel da un poquito igual que sea efectivo o no ahí estamos aquí no me pierdo nada si esto no por aquí arriba no había nada nada y nada va ya está confirmamos esto hecho llegamos aquí y esto vale vale ya está bien el bosque laberinto es uno de los sitios ah ya me acuerdo de esto ay caca y ahora hacia aquí y volvemos vale es para arriba milu pasa por los trozos de papel en blanco 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 en el suelo ah ah ok ok thank you but but i think but i think i think the other way the other botings the other no sé no sé no sé sí no sé no sé no sé no sé muzyka Uhhh, la máquina esta, no me acordaba. Si, otra vez yo. Nivel 18, me das la risa a mi con el nivel 18. Nivel 18, anda, anda, anda. Bien, de orito. ¿Qué es eso? Pues una espadita. No. Ves, necesito ir a otro... ¿Qué es eso? Pues una espadita. No. A otro sitio. Para conseguir... Es que si saco esto, creo que termino. No, tío, estoy bloqueado. No. No fastidies. Pues lo vuelvo a hacer y ya está. Es que solo he conseguido una estrella. No me interesa. No. Nos vamos a aclarar por si no has llegado, eres tú, mi niña. La profecía. Entonces, ¿cómo...? Vale, es que esto ya lo he visto, por eso lo he pasado rápido. Espada legendaria. Espada legendaria. Toma. No. La mesonera. No me fastidies. Lore Lane. Venga, loca. Jeje. Esa no era la mesonera, ¿verdad? Esa no era la mesonera, ¿verdad? A dormir, se ha puesto. Sí. Mundo completado. Vale, pero este mundo... Hay que completar esa fase final, ¿eh? 12 héroes restantes. Que hay 12 mundos. Ah, tengo dos. Estrellitas. Vale. Esta me falta. Así que... Ves, tengo... Me falta el mundo por completar. Esto. No sé qué es lo que me falta realmente. El siguiente. Entonces, aquí voy. . . . . . . . a este, donde estaría el papel en blanco, aquí es, otra vez para arriba, otra vez para arriba me va a dar el blancazo, vale, para arriba, para aquí blancazo, tengo que probar todo, blancazo, para arriba, para arriba, y a la izquierda me queda, blancazo, tres veces para arriba creo que es blancazo, que eso ya lo vi, para arriba, para arriba, y para arriba creo que es blancazo, efectivamente, para arriba, para arriba, y a la derecha, blancazo, vale, para arriba, para arriba y para abajo, para arriba, para arriba, para abajo, es que yo creo que tiene que haber alguna cavernita más. ¿Qué hago en amar, eh? ¿Blancazo? Sí. A ver, a ver, a ver, a ver, esto me rayo un poquito, eh. Porque tiene que haber un tesoro, aquí estamos, vale, 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 tiene que ser ahí el tesorito que no encontré antes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se me ha meto por aquí y ya llego. Aquí no es de dónde quiero llegar yo. A ver, voy a buscarlo un momento Guardian Tales Mundo 1-7 A ver, re-stars aquí Vamos a verlo un momento sin esto Vale, va por donde esto Por aquí Le vence Ah, me faltan dos monedas ahí a la derecha No, yo creo que no Vale, salta anuncio Vale Ah, pero él te ha conseguido dos sorbes Ah, sí, yo también Vuelve el cliental Vuelve A ver, a ver Se lo vence Va por ahí Hace lo mismo Hace lo mismo Llega aquí Va otra vez arriba de todo Anda, mira, güey Mira dónde está Míralo dónde está el caminito secreto Vale, pero ahí Ay, mierda No me he fijado No me he fijado Vale, 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 vale No me había fijado No me había fijado Que por ahí había un hueco Ahí está Vamos Para arriba Y ya sí Sí que conseguimos esto Vale, 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 vale A veces hay que consultar Y ya está Ya estaría Y ya estaría El mundillo Completado Cuando ya es nivel 50 Parece que vuelve Oh, 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 oh Cuando es nivel 50 A ver A ver si me sale Vamos a hacer lo mismo Que Que hace, eh Igual hay que ser Tener más nivel Vamos a ver Vamos a copiar Sus movimientos Porque digo Voy a terminar De ver el vídeo Un momentito A ver Entonces Viene aquí Y va Hacia arriba Sigue Hacia arriba Pero vuelve Hacia abajo Otra vez Hacia abajo Vuelve Vuelve aquí Vuelve aquí Vuelve aquí Vuelve aquí Uuuu Pero él lo tiene en dorado Yo lo tengo en azul Ojito 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 Lo que tiene esto Lo que tiene esto Una mazmorrita Desconocida Y se pone en doradito Como lo tiene él Así sí, eh Otra mazmorrita Nueva Si es que 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 Hay que verlo todo Hay que verlo todo En este juego Vale Vamos a terminar esto Y vamos a esa mazmorrita Que me queda por ahí Vale Vale, vale, vale Perfecto Perfecto Y creo que está Todo el mundo Uno Al cien Por ciento Con esto No es de velocidad Si vale Del mundo seis Creo que Conseguí todo Vale, vamos a Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Espectacular Espectacular ¿De acuerdo? No es que Oye No es que No es que No es que Ahora, actualización de usuario completada, ole, vídeos no identificados, vale, vamos a seguir para arriba, porque me queda un cofrecito, no, hay que abrir esto, ahorita hay unas garritas ahí buenas, nos vamos a curar, nos curamos ahí un poquito, Reproduce el vídeo en el mesón, de los Reign and Heavens, vale, 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 pues completado, 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 completadito, el mundo número uno, así que guay, y con esto debería estar todo el mundo uno completo, a ver esto de aquí, vamos a ver, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad que venían todos estos invasores, pero podemos con ellos perfectamente, que somos, no paran de venir, tranquila, no encuentra pociones, que ya me encargo del resto, a ver, esto todavía no puedo moverlo, vamos un momento aquí arriba a ver si nos depara alguna sorpresita más, vale, no hay que conseguir ni moneditas, ni orbes, ni tesoros, es sólo matar, matar y matar. Esto todavía no se nos activa, tarda seis segunditos en ponerse, aquí tenemos más, está el camino bastante definido, wow 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 wow, un minotauro de esto, baja aquí y tal, minotauro muerto, que explota y nos dará un algo, nos da más enemigos, poción, 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 no tienes pociones, amiga, wow wow, una babá, una babita y asquerosita, de una planta, Lorraine, te está pasando un poquito nada, tú eres, la dueña, la pirata, piratilla, no me acordaba de esto, en verdad, no me acordaba de esto, en verdad, melú, almazón, que salimos volando, no puedo volver ahí, me dan experiencia chicos, como voy a rehusar yo una batalla cuando soy nivel 30, y ellos son nivel 15, es que ni de broma, sabes, darme guerra, darme guerra, y si quieren venir más, pues que vengan más, si vuelvo por aquí, no, no vuelven más, estaría bien, estaría bien, a ver, creo que la otra vez sufrí en esto un poquito más, por el rollo de que no tenía tanto nivel, pero en esta vez ya había aprendido, entonces, tenemos ahí nuestra máquina voladora, que parece un Metagross, el Pokémon Metagross, ¿Milu? ¿Estás despierto? Sí, mira, estamos volando, mira allí, oh, a ver qué pasaba, no me acuerdo de esto, no me acuerdo de nada de esto, y ahora me pare que sea un buen método, bueno, un razón, como mi mi aldea por así decirlo aquí es donde empezaba a hacer como mi aldea es verdad intrusos detectados que ahora esto ya está esto lo paso rápido porque ya está hecho vale mundo 2 la aceptamos la aceptamos aceptamos como miembro claro que sí que se unen nuestro plantel la mesonera que lanzaba unas buenas granaditas vale ya puedo subir el grupo a 3 y puedo subir mi nivel de jugador a eso completamos y más experiencia ya puedo subir esto a nivel 35 que no dudo nada en hacer igual que este pero este me va a salir más caro así que nada se queda con las ganas de terminar de subirse la mesonera nivel 18 capítulos mira veis ya está aquí esto ahí estamos vale vamos a recibir todo esto te da a recibir todo recibir todo uuuh 172 de energía vale que ahora mismo no voy a utilizar creo yo porque lo suyo sería claro por aquí mazmorra de ítems claro me pide lo otro no no voy a recargar esto vale vamos a aquí esto es lo que yo decía vamos a necesito de esto se me queda ahí pensando vamos a reproducir esto tenemos el producto perfecto más con papá bebé perro más comente papá bebé perro más comente camazón va pues mira oye mola 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 esto mola esto vale máquina expendedora aquí es lo que tenemos que ir mejorando si quiero aquí puedo poner una hamburguesería vamos a poner un mini mercado una panadería que no ha terminado que no han terminado que les falta unos segunditos vale uno de cada para que esté todo equilibrado esta todavía no la puedo mejorar espera espera que me he confundido tengo que poner una cervecería tengo que poner uno de ocio otro de ocio y otro de bebida y no tengo para abrir más creo no acuerdo que había que hacer para mejorar esto hay mierda a ver libro vamos a este progreso lo adquirimos estos ítems lo cogemos y subimos de nivel esto lo mismo bien 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 colección adquirimos esto fíjate tú que bien y hay que hacer algo más para ir mejorando esto no sé exactamente el qué vale vale ver vídeo no pero no quiero qué tenía que hacer para mejorar esto no sé qué tenía que hacer para expandirme no tengo 60 mil para esto esto vamos a ver a ver a ver a ver mira aquí firmamos ¡Oh! Y me saca el lava pirata Vale, pues ya está hecho Libra tenemos un héroe más Destreza progreso, adquirimos Completamos esto Y no me acuerdo, sé que me podía expandir y todo eso Pero igual es con más mundos No lo sé, no lo sé Bueno, lo voy a ir dejando por aquí Porque va siendo hora de comer para mí Así que nada, chavales, espero que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y nada, una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros enemigos A más a vuestros enemigos Espero que os cuente en el siguiente vídeo ¡No os falléis! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!